4 Casi el bronce lo tienes asegurado 3 Bueno, ahora si pones el directo lo ves eh 3 Es que si por el directo no te veo a ti Ah bueno, también de verdad Podría encender el ordenador pero estoy muy cabronado Me he encontrado con uno Va, se me quedo pillado Me maté Osea que ya eres segundo Eh si Pues a por todas A ver si me puedo echar un poco Me ha jodido este bien A ver si consigo Mira que yo voy a chiquito Lo he recuperado Que nervios tú Espera que está disparándonos a quien Bien Nos conecté que a lo mejor con un poco de suerte le pide la tormenta y no tiene ni que matarle Esa es la licencia donde estoy Y ahora veo ¿Hay agua o no hay agua? No, no hay agua Está todo Está todo Tan seco Vamos, está tan seco como que estoy en el desierto Osea que Lo que pasa es que es seco y sin nada que cubriste No hay yerba ni para meterse No Si te puedo dedicar esta victoria Si Si Mi amiga dijo Puta de Luis Bencho Jejeje Con la punta de X Ha pasado bastante problemas del HDMI Ah si Mejor viene mal diseñada Osea a lo mejor es un problema de diseño Que El diseño es mal Cuando me compro otra de segunda mano la destripamos Que a lo mejor ya te digo que se arregla con dos gotas de estaño Porque es que poco puede tener A lo mejor es dándole un poco de calor que a veces que lo dan con Con las placas de esas delicadas lo dan con un Es que no se ni como se abre Como se va esto con un Con una pistola de calor Toma Gare Toma Antonio Toma Con dos botones Venga Se la dedicamos esta victoria al cabrón del Bill Gates Que hace unas consolas de pichiglas Jejejeje Que funcionan hoy Y las gente están jodidas Y se la dedico yo a un A uno Bueno no me voy a dar nombres Que todos se saben Jejejeje Jejeje Pues me he matado los dos últimos eh A ver Te ha matado pocos pero Y el tonto ha sido porque ha ido por el globo Y digo pues mira a por él En esta situación ir a por el globo Que hace más ruido que su puta madre Solamente la pena poner el globo si está sin salud o sin zumo o algo Para recuperarte Pero vamos para allá por munición que te arriesgas a que te oigan y todo no Y de aquí que yo estaba en alto El globo abajo y Todos en contra estaban Pues muy buena eres Antonio Yo no hubiera ganado Te digo yo Suscríbete y activa la campana Muchas gracias Un saludo